No eres ninguna niña para que a la fuerza se alejen de mi lado Los motivos fueron lujos y trapos caros, los que no tuve y te alejaste de mi No te fuiste a la fuerza, usaste pretextos para camuflajearlo De una y mil maneras vas a negarlo, que me dejaste por interés ¿Quién te obligó? ¿Quién te puso una pistola en la cabeza? Para que por interés de mi te fueras, dejarme no fue la mejor solución ¿Quién te obligó? ¿Para qué me dejaras por mi pobreza? Estoy seguro que ahora mil veces te pesa Porque mis trocas de billetes verdes y carros de lujo, en tus ojos se reflejan ¿Quién te obligó? ¿Quién te puso una pistola en la cabeza? Para que por interés de mi te fueras, dejarme no fue la mejor solución ¿Quién te obligó? ¿Para qué me dejaras por mi pobreza? Estoy seguro que ahora mil veces te pesa Porque mis trocas de billetes verdes y carros de lujo, en tus ojos se reflejan